El Departamento de Salud Municipal se encuentra en proceso de planificación de la campaña de vacunación contra el virus papiloma humano, que ayuda a proteger contra ciertos virus que pueden provocar cáncer en edad adulta, por lo cual se recomienda inmunizar a las niñas desde que cursan cuarto básico con una primera dosis y una segunda en el quinto nivel. Jaime Arancibia, jefe del Departamento de Salud Municipal, indicó que este año en Osorno se aplicará por primera vez esta vacuna a varones que cursen cuarto año básico, pues algunos de ellos pueden resultar portadores de este virus en la adultez. A su vez se continuará, dijo, con la inmunización de las segundas dosis para niñas que cursen quinto básico. Esto está dentro del Programa Nacional de Inmunización y nos comprende en el mes de agosto aplicar la vacuna de papiloma humano y también la segunda dosis también en otro estado de colegio. En este caso, por ejemplo, la vacuna del papiloma humano es para los cuartos y quintos básicos. En el caso, por primera vez entonces, en los cuartos se van a incorporar los hombres, porque también son portadores. Arancibia comentó que a partir de mediados del mes de agosto se estima que serán inmunizados más de 9.300 niños y niñas de cuarto y quinto básico de establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados, quienes recibirán también vacunas gratuitas contra enfermedades inmunoprevenibles como sarampión, rubiola, parotidites, dipteria, tétanos, tos convulsiva y contra el virus papiloma humano. Vamos a hacer una difusión por los medios de comunicación. ¿Cómo vamos a hacer la aplicación de esto en el mes de agosto? Los lugares de vacuna van a ser los colegios, que vamos a tener que organizarnos con la Dirección de Educación Municipal para el efecto de habilitar los colegios, establecer los horarios, las condiciones y en los centros de salud. Siempre con el tema del resguardo de las medidas sanitarias que tenemos que mantener en lo que significan este tipo de actividades. Por lo tanto, yo lo que solicito es que la comunidad esté al tanto de los medios de comunicación, cómo vamos a hacer la difusión, de la forma y las condiciones, cómo vamos a hacer el proceso de vacuna del papiloma humano. El profesional destacó la importancia del plan de vacunación e hizo un llamado a los padres a darle la cobertura de salud a sus niños, a vacunarlos y protegerlos de enfermedades asistiendo a los establecimientos educacionales donde se aplicará la inmunización y en los centros de salud familiar. Por último, Arancibe añadió que la incorporación de niños en la vacunación contra el virus papiloma humano asegura la protección directa de ellos, obteniendo su propia inmunidad independiente de la cobertura de vacunación en las mujeres. El programa de vacunación será comunicado en los próximos días y publicado en la página www.municipalidadosorno.cl.